Bueno, así como muy bien os ha dicho Teresa, somos las portavoces del grupo 1 y 5 que hemos trabajado sobre el mismo tema. Este es la misión y la orientación del servicio, o sea, del maker. Hemos consensuado unas conclusiones que os vamos a exponer en estos momentos. Vale, pues creemos que el maker debe fomentar la creación, la innovación, el aprendizaje mediante las herramientas tecnológicas y el intercambio de ideas creando una comunidad maker. El primer papel que tiene que ejercer la biblioteca es el de detectar qué necesidades tiene ese servicio. Vale, entonces por una parte preguntaríamos a todos la necesidad de todos los agentes implicados y por otra además ofreceríamos una actitud proactiva, es decir, con el fin de ofrecer pues mejores o nuevos servicios o actividades. En una primera fase hemos planteado que este maker se dirija a los estudiantes y no en principio a la toda la comunidad universitaria, pero con previsión de que con el tiempo y dependiendo de la evolución de este maker pues se amplíe un poco a toda la comunidad universitaria y en definitiva a la sociedad en general. ¿Qué papel tiene que jugar la biblioteca en este servicio, en este efecto? Pues entre otras pues gestionar este espacio, establecer unos horarios, dinamizar este espacio, buscar alianzas con otros agentes, otras empresas que pueden ayudar a financiar los equipamientos que tenemos y para qué se puede ir a este espacio. Pues hemos planteado dos tipos de fines, ¿no? Podríamos decir que por una parte está el obvio que es el del aprendizaje y por otra parte el de la experimentación, la creación, la resolución de problemas de forma más lúdica, ¿no? No, en definitiva, pues para aprender descubriendo. Eso era el tema de los recursos. Sí, falta otro. En principio el acceso estaría abierto a toda la comunidad universitaria. Todo el mundo podría entrar, ver qué se está haciendo, qué equipamiento tenemos, ¿vale? En general y en definitiva es para generar ese movimiento maker. Pero dependiendo de la utilización de ese espacio, de qué es lo que se vaya a hacer allí dentro, pues y dependiendo también de la autonomía del usuario que vaya a entrar, es decir, si una persona necesita un apoyo tutorizado, necesita que alguien explique el funcionamiento de alguna máquina, de algún aparato, pues evidentemente ese acceso tendrá que tener un horario más restringido, dependiendo del horario laboral de esa persona, ¿vale? Pero si lo que tú quieres hacer allí dentro es algo más autónomo, es decir, tú vas a entrar, hacer cualquier tipo de cosas, que no necesitas el apoyo de una persona contigo, pues ese horario podrá ser un poco más flexible. Creemos que dentro del horario total de apertura de la biblioteca. Pero bueno, eso ya se podría plantear. Y por último… El tema de los recursos económicos. Vemos que hay… ¿no? Continúo. Sí, sí. Vemos que hay dos partes importantes. Una es la financiación inicial para montar lo que es el maker space. Y después, depende de los equipamientos que ofrezcamos, está el tema de los consumibles, que irán en función del uso que se haga y en función de los consumibles. Entonces, aquí nos planteábamos diferentes posibilidades de ofrecer, como el servicio será bajo cita previa y tendremos un control del uso también de los usuarios que van a acceder a este servicio, plantear un sistema para los consumibles de copago con los estudiantes, que serán los principales usuarios de este servicio. Esto es lo que hemos estado discutiendo bastante. Y, sobre todo, la orientación también, que pensabas que primero va dirigido a los estudiantes, pero con una mentalidad abierta de potenciar la compartición del conocimiento también. En un futuro eso se puede ampliar a más gente. Pues nada, estas son las conclusiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!